¡Tumba! ¡Tumba! Oye, ¿y tú que creías que no se podía? Y ya tu loco Pero hay Un poco para rato Con venta a la gente Y todos los parques Ve los cambios y apoyarte Yo te lo dije caro Y ahora voy A demostrarlo Con el sabor del conjunto Tu mamá Podrás comprarlo En la unica Mira, eres un fracaso, hay que mucha pena, a mí me da porcazo Mira, eres un fracaso, hay que mucha pena, a mí me da porcazo Por el cumbino, tú no me metas, porque aquí yo soy el guapo Mira, eres un fracaso, hay que mucha pena, a mí me da porcazo Aquí abajo hay calor, para seguirlo gozando como quiero yo Oye, Canuto, ¿qué tal no me da porcazo? Vaya, goza, oye, y sigue parachando, Canuto Ay, Canuto, ¿qué pena me da porcazo? Pero vamos a ver, mamá, si la cuenta ahora me da porcazo Ay, Canuto, ¿qué tal no me da porcazo? Pero Canuto, Canuto, déjame matar por bruto Ay, Canuto, ¿qué tal no me da porcazo? Háblame de ese guapo, ¿qué es lo que quiero gozar yo? Ay, Canuto, ¿qué tal no me da porcazo? Mira cómo está gozando, mía, y marcando también el paso Ay, Canuto, ¿qué tal no me da porcazo? Faltará comay, faltará comay, que ahorita bailo con el peruano Ay, Canuto, ¿qué tal no me da porcazo? Que me vayas con el de, que empieza moviendo pie, los pies Ay, Canuto, ¿qué tal no me da porcazo? La nena no quiere bailar, porra que está firmando Ay, Canuto, ¿qué tal no me da porcazo? Eh, mira, Canuto, mira, que junto Abraza que tiene relo Ay, Canuto, ¿qué tal no me da porcazo? Te voy a coger y te voy a lanzar a frío Me tiré un zapato Bebe, 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 bebe Ay, Canuto, ¿qué tal no me da porcazo? 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 Ay, 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 Canuto, ¿qué tal no me da porcazo? Sigue guarachando, sigue gozando Me da tu caso, eh mamá Me da tu caso, casi la rumba me da Me da tu caso, pero mire, 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 mire Me da tu caso, que pena, que pena, que pena, que pena Me da tu caso, oye, mi día sigue guarachando Me da tu caso, eh, qué pena me da Me da tu caso, eh, mamá Me da tu caso, que pena, que pena Me da tu caso, mire, 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 mire Me da tu caso, ajá, qué bueno que vuelve a estar Me da tu caso, eh, yo lo quiero hacer Me da tu caso, vete, mire, 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 mire Me da tu caso, mire, 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 mire Me da tu caso, mire, mire, mire ¡Adera! ¡Jumas!